Inés estaba en el porche, apoyando las manos en la viga de madera. Miró el espacioso patio y pensó que ya no tenía ganas de seguir trabajando la tierra. Estaba harta de su pueblo, de su finca, de dichoso puente, olvidado de Dios, que los obligaba a atravesarlo a diario para llegar al trabajo. Inés difícilmente podría llamarse a sí misma como una persona feliz. Perdió a su esposo muy temprano y crió sola a su hija. Quería darle a la pequeña todo lo que podía. Ella y su esposo lo habían planificado así cuando estaba embarazada. Guardaban una parte del dinero ahorrándolo para el futuro de su hija, pero luego su marido murió en el campo de batalla y comenzó el periodo más doloroso y más cruel en la vida de Inés. La pequeña Irene solo tenía seis años, pero la muerte de su padre la hizo sufrir muchísimo. Incluso luego, cuando pasaron los años, no podía pensar en él sin ponerse a llorar. Pero la vida seguía y un día se abrió la puerta y entró Román. No se podía decir que era un hombre guapo. Era un hombre corpulento, de hombros anchos llenos de tatuajes que hablaban por sí solo. Inés no sabía si su novio había estado en la cárcel o no, pero algo le decía que aquellos tatuajes no eran puro capricho. La mujer lo aceptó tal y como era. Ya no le importaba qué fue lo que había tenido en su pasado. Tampoco sabía si quería a este hombre, pero estaba enormemente cansada de estar sola y cargar todo sobre sus hombros. Besó al hombre y él se colocó detrás de ella abrazándola. Parece descansada, dijo el hombre. Vete a dormir un poco. Ya me ocupo yo de todo. Luego ya viene Irenilla y te despierta. La mujer asintió y fue al dormitorio. Era cierto que estaba muy cansada y le gustó saber que a alguien le preocupaba. Se quedó dormida casi al instante. Le bastó con apoyar la cabeza en la almohada. La mujer ni siquiera sospechó con qué propósito su novio la había echado del patio. Román se puso a limpiar el patio. Hizo unas reparaciones en los viejos potreros que habían estado vacío durante mucho tiempo. Entonces la puerta volvió a crujir y un adolescente entró en el patio. Era Irene, de 14 años, que le gritó algo a sus amigas para despedirse de ellas y entró al patio. A ver, Irene, ven a ayudarme. Pero no despiertes a tu madre. Está cansada, dijo el hombre. Y sin rechistar, eh, que ya veo que estabas abriendo la boca para objetar. La niña se rió, pero no dijo nada. Fue a cambiarse de ropa y salió de nuevo al patio. El hombre le dijo que recogiera las tablas y las llevara a la puerta. Pero él mismo, mientras tanto, dejó de hacer algo por completo. Se puso en un rincón sin parar de lanzar miradas a la niña con su pantalón corto. El hombre habría dado cualquier cosa por quedarse a solas con ella, pero ahora no era el momento. Si la madre de Irene hubiera visto alguna vez esa mirada aceitosa dirigida a su hija, habría echado a ese monstruo de su patio, pero no había sospechado nada. Sentía que Román la quería, que había aceptado a su hija, y es que a Inés no le importaba nada más. Román seguía clavándole la mirada a la niña, sin que le diera vergüenza de su propia expresión facial. A rato se sintió agotada y entró a la casa a despertar a su madre. Se sentaron a la mesa y hablaron sobre el futuro invierno. Inés opinaba que era necesario llenar el sótano de cosas de alimentación, porque quién sabe cuánta nieve va a caer. El invierno pasado yo estaba bajo la nieve, nadie podía llegar hasta aquí. Nos quedamos durante dos semanas como lobos hambrientos, el pueblo entero, y la comida que quedaba se repartía para que nadie se muriera de hambre. Así que es mejor estar prevenidas ante todo, decía Inés. El hombre la escuchó lanzando miradas de soslayo a la chica. Sintió que su deseo se hacía más fuerte. En su cabeza elaboró un plan que podría efectuar en un futuro cercano. La niña estaba con la mirada en la pantalla del smartphone sin hacer caso a nadie. Luego se levantó y salió de la cocina dejando solos a su madre y al novio de esta. A Irene no le caía nada bien el novio de su madre. De hecho, sintió con todo su ser que era peligroso. Evitaba toda costa hasta quedarse a solas con él, porque le daba asco. Pero no podía decirle nada a su madre, porque quería que su madre fuera feliz. Después de la muerte de su padre, este fue el primer hombre que vio en su casa. E Irene tenía miedo de que su madre la viera como una egoísta. La adolescente se fue a su habitación. Habían pasado varios días desde aquella noche. Irene volvía a casa sola. Sus amigas se fueron en coche de la madre de una de ellas. Irene se negó. Prefería dar un paseo. En aquella época del año, cuando el otoño ya había cubierto el pueblo de hojas doradas, el paseo se hacía especialmente agradable. La niña iba por el camino asfaltado y muy llano, cuando de repente se quedó inmóvil. Un perro negro estaba sentado bajo un arbusto de las marchitas, gimiendo y lamiéndose su pata. ¿Qué te ha pasado? A ver, pero déjame ver. Tú tranquilo, solo voy a mirar. Dijo la niña tratando de no asustar al perro y sentándose al lado. El perro la miró de reojo, pero no gruñó. Se veía que todavía era muy joven, que ayer aún era un cachorro. Irene estiró la pata del perro y vio un trozo de vidrio clavado en la almohadilla. Vale, ahora lo sacaré. Te va a doler, pero luego estarás mejor. Si me muerdes, me voy a enfadar, ¿eh? La niña agarró el trozo de vidrio y tiró de él bruscamente, sacándolo de la almohadilla. El perro huyó, soltó la pata y se puso a lamerla. La niña lo siguió acariciando hasta que él, en señal de agradecimiento, colocó su hocico en su regazo. Ven conmigo, te curaré la herida y te esconderé. Sigue sangrando, dijo la niña mostrándose compasiva mientras acariciaba al perro detrás de la oreja. Luego le hizo señas para que la siguiera, y el perro fue detrás de ella obedientemente. Vas a ser Wright. Te llamaré Wright. Te pareces mucho a este personaje. Eres igual de gracioso. Siguieron caminando por la acera, la adolescente que era bastante menuda y un joven perro negro que cojeaba. Allí donde pasaba, en el asfalto quedaban manchas de sangre. La niña dejó que el perro entrara en el patio, e inmediatamente lo condujo al granero. Trajo una pomada y la untó un poco en la pata del perro, volviendo a escuchar su aullido. Pero no le quedaba más remedio que hacerlo. El corte había que tratarlo. Ahora préstame atención. Te daré de comer y de beber. Tú te vas a quedar aquí un par de días y luego te sacaré. Primero lo hablaré con los demás y luego te dejaré salir. ¿De acuerdo? Preguntó la chica. Levantó el hocico del perro y lo besó. Y el perro se puso a golpear con la cola el suelo de tablones del granero. La niña le dio unas palmaditas y se fue. Para el segundo día, la niña le llevó comida y bebida al perro. Y pensó que tal vez ya era hora de hablar con los suyos sobre el nuevo amigo que tenía. Pero le daba miedo. Se imaginaba que a su madre no le iba a importar. Pero este román definitivamente se negará a aceptar un perro. Tenía demasiada influencia en la madre. Si decía que tiraran al perro, entonces la madre estaría de acuerdo. Irene caminaba a casa desde la escuela, pensando que primero debería hablar con su madre. La niña se despidió de sus amigos y entró en el patio. Se quedó helada cuando vio que la puerta del granero estaba entreabierta. —¡Irene! Bueno, ven aquí. Solo date prisa. De lo contrario, todo caerá sobre mí ahora. Román gritó en voz alta. La niña saltó automáticamente al granero, pero la puerta se cerró de golpe inmediatamente. Estaba tan asustada que no podía pronunciar una palabra. Ella se quedó en completa oscuridad, a solas con este hombre terrible. Inmediatamente la agarró y la arrojó sobre la mesa de trabajo, levantándole la falda. La niña gritó, pero él le tapó la boca con la mano. Estaba tan anticipado que se estaba dando cuenta de lo que había planeado que no le prestó atención a nada. No prestó atención cuando el primer gruñido salió debajo de la mesa. Pero cuando el perro volvió a gruñir, el hombre se congeló por un segundo. Inés se sentó en el trabajo, incapaz de mantenerse en un solo lugar. Desde la misma mañana tuvo un presentimiento de que algo malo sucedería. ¿Y si le pasaba algo a Irene? ¿O si de repente se rompió la rodilla o se rompió algo en estas competencias? ¿Qué pasa si ella está llorando ahí y su madre no está cerca? La mujer le pidió permiso al jefe y se apresuró a ir a la casa tres horas antes. Caminó rápidamente, pero ella misma no notó cómo después del puente cambió a correr. La mujer corrió a casa, anticipando problemas. Voló a través de la puerta y encontró una imagen que quedó impresa para siempre en su cabeza. Incluso meses después lo vio ante sus ojos. Román salió volando del establo frente a sus ojos. Un perro al que trató de derribar colgó de su brazo ensangrentado. Un perro negro bastante grande se clavó con fuerza en la mano de un hombre que se atrevió a ofender a su salvador. ¡Perro idiota! ¡Irka, llévatelo! ¡Llévatelo! Román gritó. Luego, una niña con ropa rasgada salió volando del granero. Su rostro estaba rojo por las lágrimas. La mujer entendió todo en un instante. Se congeló y sus ojos se volvieron redondos como platos. Ella no pudo superar este estupor. ¡Mamá, Bright me salvó! ¡Me ha salvado! ¡Y este bicho raro! Sollozó la niña y se sentó en los escalones del granero. La mujer se escondió en un granero. Salió con una enorme horca y estaba lista para defenderse. La niña llamó al perro y Bright se sentó junto al rescatador mirando al hombre que parecía furioso. Casi se abalanzó sobre la chica con el perro. Pero luego salió una mujer con una horca. ¡Pues aléjate de mi hija! ¡Te di cobijo, comida, bebida, te di trabajo! ¿Y tú qué es lo que haces? ¡Lárgate antes de que te apuñale con una horca! ¡No tengo nada que perder! ¡Pero por mi hija te rompería la cara! La mujer rugió y sus ojos estaban poniéndose rojos de odio. Él la miró y entendió que un movimiento en falso y estas horquillas lo levantarían. El hombre levantó las manos en señal de conciliación. Caminó de costado hacia la puerta y salió volando del patio en un segundo. La mujer se apresuró a abrazar a su hija llorosa y comenzó a decir que todo estaba bien y que no estaba lastimada. Y solo el perro se sentó en los escalones y miró con aire culpable a la niña con su madre. Lo encontré hace dos días con una pata dolorida. Tenía miedo de contarte todo. Pensé que él lo echaría patadas y tú estarías de acuerdo. Dijo la niña con aire de culpabilidad abrazando al perro. No lo expulsaremos a ningún lado. Vamos a conocernos. Dijo la mujer con buen humor secándose las lágrimas restantes de su rostro. Ella le dio unas palmaditas amables en la parte superior de la cabeza. Pronto toda la pequeña familia se escondió en la casa. Tuvieron que aprender a vivir juntos de nuevo. Una mujer en general no se comprometía a iniciar cualquier relación hasta que su hija creciera. Todavía estaba febril a recordar lo que podría haber sucedido si el perro no hubiera estado cerca. La piel de gallina del horror recorrió la columna vertebral. Inés oró todos los días en agradecimiento por este perro que salvó a un adolescente de las garras de este monstruo. Inés se sentó en la terraza abierta y tejió. Un largo pañuelo le cayó por las rodillas y casi llega hasta el canasto donde estaban los hilos. La niña se sentó a su lado y estudió con su madre. Se mordió el labio observando cuidadosamente los movimientos de sus manos. El perro yacía a los pies de la señora bostezando de vez en cuando. Creció un poco durante este par de meses, pero siguió siendo el mismo y amable perro guardián. Inés, ¿puedo? De repente, una voz vino desde detrás de la puerta. La mujer reconoció de inmediato la voz de Iván Petrovich, que vivía en ese pueblo. Irene bajó las escaleras a pedido de su madre y abrió la puerta. Entró un anciano quitándose el sombrero. Irene fue a poner la tetera. Le encantaba cuando este abuelo entraba a buscar el té. Pronto estaban sentados a la mesa y hablando. El anciano comenzó primero. La cosa es que tú e Irina viven aquí juntas. La casa es grande. El patio es enorme. ¿Para qué diablos es esta casa? Cambiamos. ¿A qué te refieres con cambiar? Preguntó Inés. Mis hijos y mis nietos vienen para siempre. Así lo decidí. Mi casa es completamente nueva. Fue construida hace tres años. La parcela es pequeña, el jardín es hermoso y está lleno de flores. La casa tiene tres habitaciones y cocina espaciosa. No se preocupe. Y mi hijo pagará más. Simplemente no te niegues de inmediato. Habla con mi hijo. El anciano vaciló. Mamá, vamos a movernos, ¿eh? La niña habló de repente por la noche cuando ella y su madre estaban solas de nuevo. Vivimos aquí solo en el primer piso. El abuelo Iván tiene razón. Nosotros, sin embargo, estaremos mejor allí. Hay una casa tan hermosa y dan tanto dinero desde arriba. Puedes encontrar otro trabajo. Las acciones durarán un par de años. En menos de tres semanas, Irene ya estaba parada en el porche de su nueva casa, sin poder contener la alegría de la mudanza. Todos estaban realmente felices ahora. Una gran familia vivirá en esa enorme casa que ahora le hacían falta cuidados y reparaciones constantes. Irene y su madre pudieron mudarse a un nuevo y acogedor hogar solo para vivir sin cuidar la casa y el jardín. Inés misma estaba muy feliz. Caminó por el jardín cubierto de hojas ya doradas. Ahora este jardín y esta casa eran suyos. Tenían una reserva de dinero, condiciones maravillosas y una oportunidad real de comenzar la vida desde cero. Inés esperaba que su hija simplemente olvidara la pesadilla que había experimentado hace unos meses. La novela ya no aparecía en el pueblo que Irina esperaba que simplemente desapareciera de sus vidas para siempre.